Nada más lo voy a pedir. Me dejan llamar a las entradas para informar a los superiores de mi hijo. Y déjenme devolverte al federal. ¿Qué vino? ¿A qué vino en el día de hoy? A reclamar la comida, que nada más me ha salido un mes. ¿Un solo mes? ¿No le ha salido más nada? No le ha salido más, no me ha salido más nada. ¿Qué tiempo dio usted con la tarjeta? Yo tengo mucho con la tarjeta. ¿Y nada más le ha salido un solo mes todo ese tiempo? Sí, un solo mes. Ok. La tarjeta mía me perdió desde junio. ¿Desde junio? ¿Y ya la reclamó? No, yo no entraba, yo llegué ahora y dije, no, no la va a recibir hoy ya. Ok. ¿Y usted, mamá, a qué vino en el día de hoy? Dios, a ver que no me ha salido en la tarjeta, yo la tengo desde mayo, la tengo desde mayo, está bloqueada. Y cada vez que uno viene, le ponen un día, vengo hoy, tampoco me atienden. ¿Y tampoco la van a atender en el día de hoy? Así que ya recogí en la cédula, que esto y aquello. ¿Y usted, mamá, a qué vino? A través de la cédula porque no me pasó este mes. ¿No la salió de temer? No. Entonces yo vine a ver qué es lo que pasa. Pero hasta el martes ya, no hay que ir. Claro, es que hasta el martes, ese es viaje y viaje, ya yo estoy loca. Ok, gracias. Estoy aquí en casa desde las 4 de la mañana. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le dice? Que la tarjeta, mi amor, dice, yo dice como robada, porque yo la fui, la pasé, yo la pasé, este mes que pasó. Entonces no, no quiso pasar, y la pasada, pasé la luz, y la pasada, y dice que está robada. ¿Que está robada? Que dice, lo que dice es robada. ¿Y qué le dice? Entonces yo llamé para allá y me dice, me dice la muchacha que nadie sabe si es nueva, que si está nueva la tarjeta. Ok. Eso es lo que me dice. Gracias. Yo, a las 4. Hola, a las 4 de la mañana, ¿y qué vino a resolver? La tarjeta mía que me dice tarjeta robada y me dijeron que está aquí, la mía. ¿También? ¿También aparece robada? Sí, me dicen que es robada. Esto sí, yo tengo 4 días, conmigo y te vuelvan a hacer 3. No tengo marido, marido no me murió, soy lluvia. Dame, dale un corte. Y tengo 3 días viajando para acá, hoy me cogen la cédula, pidiendo a Dios que me salga mi tarjeta para mantenerme de él. Y gracias a ustedes, por eso. Ok. Yo vine a la tarjeta mía porque tiene, nada más me dieron abril, mayo, y no me he vuelto a dar manaje. ¿Se la bloquean? Sí, parece. Ok. Entonces no me salió más nada. ¿Qué tiempo te llevas con la tarjeta? ¿Qué tiempo tienes? Sí, 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 yo tengo muchos años. Ok. ¿Y usted, mi don, a qué viene aquí? Yo vine a ver si me dan la tarjeta porque se me pidió, no sé, y la cédula. Y yo vine a poner el conocimiento porque si alguien va a comprar y con esa tarjeta, tienen que ser sometidos a la justicia. Yo me llamo El Pedrito de Jesús Núñez. Vivo en la herradura, calle 13, casa número 5. Ok. ¡Gracias!